Paula Krizkowski, buen día, gracias por recibirnos en La Plata, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto saludarlos. Paula, bueno, como decíamos en la introducción, hemos conocido la biblioteca, la que está allí en La Plata, la que está en Olavarría, la que está en otros lugares, y por fin tenemos la oportunidad de encontrarnos con vos para conocer los orígenes. Entonces, es maravilloso el mundo donde se incentiva la lectura para nuestros niños, para nuestras niñas. Así nació la idea, ¿verdad? Sí, como decís vos, tantos lugares que además se han replicado, en donde lo que hacemos es pensar en las infancias, en plural, y poder ofrecer acceso a la lectura de manera gratuita, y un lugar también de cultura accesible. Eso es lo que hacemos en la Ciudad de La Plata, hace 10 años estamos transitando nuestro décimo año de vida parquera, acá en el medio del corazón del Parque Saavedra, con, bueno, muchísimas, muchísimas actividades, y con una comunidad que ha acompañado desde el principio todas las iniciativas. Es precioso el entorno que tienen estas bibliotecas populares, es hermoso el contenido, las actividades, pero es un gran desafío, Paula, en esta época de virtualidad, incentivar a las infancias a la lectura. Sí, pero también se da como un contrapunto de que es tan saturado el tema de las nuevas tecnologías, que a todos nos encantan y nos fascinan, que lo que permiten estos espacios para mí es como este tiempo más detenido, donde el adulto que acompaña se toma un ratito para leer, para contar historias, para abrir un libro, para sentir su olor, para tocarlo. Y yo creo que eso no compite, digamos, que va por otro lado, y al menos acá se mantiene muy vivo, y está bueno también, por supuesto, ir ayornándose a las nuevas cosas que las niñas y los niños piden, que por ahí para quienes somos más grandes nos cuesta un poco más, pero hay libros también de youtubers, de tiktokers, entonces, digamos, ese mundo que por ahí los fascina también aparece en formato libro y los va enganchando y van conociendo y descubriendo también otros autores y otras cosas. Es una oportunidad, es un salvavidas para nuestras familias, que tenemos esta posibilidad de ir a una biblioteca popular como detrás del árbol, pero también uno ve que es un salvavidas para docentes que no tienen por allí en las escuelas esta oportunidad y recurren a ustedes. Claro, sí, sí, bueno, la biblioteca nuestra recibe en años sin pandemia, digamos, casi 10.000 niñas y niños de todas las escuelas de la región, en donde, bueno, las docentes aprovechan para hacer sus proyectos aúlicos o sus proyectos institucionales sobre bibliotecas. La verdad que las escenas lectoras que se ven acá son hermosas, desde bebés, que empiezan descubriendo los sonidos de los libros o las texturas o los libros que vienen con títeres y otros formatos y, bueno, después uno los va viendo crecer y los va viendo aprender a leer. La verdad que es mágico y maravilloso todo eso que sucede, porque las bibliotecas populares, sobre todo, y eso en todo el país, a lo largo y a lo ancho, son lugares de encuentro, donde las personas nos encontramos, donde nos hacemos amigos, donde tomamos un mate también. No tiene todo ese plus que le saca solemnidad a la biblioteca y donde aparecen otras cosas. Paula, bueno, aquí está Carla de Sechis, que es quien hizo la producción de esta nota, que te va a saludar y seguramente quiere hacerte alguna pregunta también. Sí, por supuesto. Buenos días, Paula. Gracias por recibirnos allá en La Plata. Bueno, esta es una entrevista que a mí me toca muy de cerca porque he crecido junto a mi hija en la Biblio del otro lado del árbol, que tiene una presencia en la comunidad platense muy fuerte. Creo que todos los que hemos vivido o hemos pasado por la ciudad de La Plata conocemos la Biblio, sabemos de lo que hablamos cuando decimos del otro lado del árbol y también sabemos de lo que hablamos cuando decimos pilar, porque está un poco en todos nosotros esta réplica de pilar en todos y cada uno de los platenses y gente de la región. Hola, Carla. Sí, la verdad que, bueno, eso es algo para mí en lo personal muy hermoso y lo que me ha permitido sobrevivir. Vamos a contar, Pilar es mi hija que falleció en 2011 de un cáncer y esta Biblio nace como un gran homenaje a esa y yo siempre digo hoy en esa a todas las niñas y los niños, ¿no? Pensando y debatiendo qué queremos para ellos. Y como decís vos, en la comunidad lo que yo siento es que ha acompañado desde el primer minuto todo esto que al principio estaba empapado por el dolor y la tragedia y que de a poquito se fue construyendo, bueno, este colectivo inmenso y llenando de colores y de alegría que era un poco la esencia de Pili y lo que queríamos salir a contar o decir. Y bueno, y a 10 años que siempre es como el miedo, ¿no? De que te vaya diluyendo, que sin embargo la Biblia nunca paró de crecer y los niños siguen naciendo y creciendo y van descubriendo este espacio y también se lo hacen propio. Claro, y además la gran cantidad de gente que está colaborando con la Biblio bueno, sin ir más lejos podemos mencionar a Fernando Rigone, Silvio Brito que muy amorosamente, bueno, nos concedió también y gestionó un poco esta entrevista digo, nosotros particularmente íbamos al Parque Saavedra que es donde está esta Biblio del otro lado del árbol todos los fines de semana a decir, bueno, a ver qué hay de nuevo en la Biblio porque era semana a semana una escultura nueva un parque nuevo, algún tronquito tallado nuevo una presencia territorial muy muy importante y que se atrae a chicos y a adultos Sí, bueno, nosotros le llamamos Territorios Mágicos y vamos a nombrar a Fernando que es un escultor que él ya estaba laburando en este parque de antes que seguimos todos y la verdad que sí, hace cosas maravillosas como por ejemplo un día ocurrirse poner un barco y ahí buscar un barco que ya no flotaba y traerlo al parque y armosearlo y llenarlo de toboganes y de escaleritas para que los chicos jueguen una aldea de duendes y un parque de diversiones en miniatura, un bosque de tambores un poco esto, la idea de apropiar el espacio público para la comunidad, para que los pibes y las pibas puedan descubrir la imaginación y la fantasía y poder jugar que es el primer derecho para las infancias por el que trabajamos y sí, la Biblio siempre sorprende y bueno, cada una de las compañeras y los compañeros que se enamoraron y se quedaron a trabajar le ponen mucha pasión y mucho amor yo soy una convencida de que el amor es lo que mueve las cosas y eso es creo lo que se ve acá un amor muy profundo por las infancias Paula, actualmente hay réplicas de la Biblio del otro lado del árbol en Olavarría y en qué otras ciudades? En Olavarría y en Bolívar fueron las primeras que se llaman también del otro lado del árbol y están en sus parques públicos de sus ciudades y después hay otras que tienen otros nombres pero que también han sido inspiradas en estas y que guardan la esencia y que se van a apilar como bandera que es en Bransen que se llama Corazón de Mandarina en Lanús que se llama Soñar Volando en El Pato que se llama Entre Libros y Glorietas en Carué también se llama Del otro lado del árbol y ahí son itinerantes todavía no tienen espacios fijos y seguramente me olvide de alguien que siempre me pasa y en Espeleta que también se llama Del otro lado del árbol que todavía no tienen lugar pero se reúnen en las plazas van como cambiando de lugar y bueno la verdad que eso también es increíble que suceda en simultáneo los sábados sobre todo que son los días de más acción en todas las bibliotecas uno ve las redes y en todos los espacios está pasando música o títeres o clown espectáculos de circo todo al mismo tiempo y bueno uno dice otro mundo es posible sí y lo han logrado porque uno entra al parque y la verdad que la sensación es como entrar a un mundo mágico te encontrás todo el tiempo con cosas nuevas cuando no hay algún espectáculo a la gorra y también han tenido la presencia de figuras importantes como Norita Cortiñas y han tocado Luna Monte y Juan Quintero por ejemplo sí, bueno este año que ha sido muy de repaso para atrás la verdad que hemos nos hemos dado el lujo de tener gente maravillosa lo de Norita fue algo impresionante que atesoraré por siempre en mí tenerla acá en el parque hablándole a los pibes y las pibas fue increíble y bueno los artistas cuando uno hace un repaso acá han venido todos los que conocemos desde Luis Tessetti Juan y Luna los Canticuénticos el dúo Karma Pin Pau los Raviolis bueno gente re grosa que uno ve en lugares en Capital como Tecnópolis como el CCK bueno todos han estado acá en la Biblio y bueno y también los artistas platenses y los artistas que cuando andan de gira nos escriben para venir así que sí un lugar que nos gusta estar a todos y que todos han dejado su granito de arena para que eso también crezca y sea lo que soy bueno no es casualidad que la Biblio también esté instalada frente al hospital de niños digo los que hemos pasado por ahí vemos también a los chicos que están atravesando un proceso de enfermedad con sus barbijos en una época en que todavía los barbijos no era habitual verlos y podías distinguir que ese niño o esa niña estaba atravesando un proceso de enfermedad jugando en la Biblio también tiene un gran significado esto claro claro que sí de hecho creo que es la pata fundante esa después de nosotros como familia haber atravesado los lugares de salud y digamos la necesidad de que exista también yo digo políticas del buen trato y de la amorosidad cuando uno pasa una situación tan compleja nosotros estamos a metros del hospital San María Ludovica que es un hospital donde viene gente de todo el país y la Biblio oficia de sala de espera de una sala de espera en el medio de la plaza y bueno y hemos articulado por supuesto muchas acciones con el hospital con la Casa Ludovica recibimos todas las semanas a los bebés de Casa Cuna que también hacen sus actividades musicales y literarias acá para nosotros es importante siempre hablar de las infancias no de sus derechos y garantías más allá de la circunstancia de vida así que es un trabajo que nos interesa y al que también apostamos Paula bueno agradecerte muchísimo felicitarte y además especialmente por incluir este testimonio que da cuenta de cómo nos van pariendo nuestros hijos e hijas otro mundo es posible a partir de ellos y ellas es así bueno yo les agradezco muchísimo les mando un abrazo enorme invito a quienes anden por la ciudad de La Plata a conocer la biblioteca del otro lado del árbol a seguirnos en las redes también y sí sin duda yo creo fervientemente que otro mundo es posible solo hay que trabajar duro para eso y estar convencidos y en ese camino estamos gracias Paula un abrazo oral de un abrazo enorme adiós ahí volvemos desde La Plata de hablar con Paula Krishkowski Krishkowski